Es un taller tratando de poder traerles a los alumnos, ya casi futuros egresados, lo más probable que van a tener en su actividad profesional como cliente, que es un cliente monotributista. Básicamente hablamos de un régimen simplificado en cuanto a tributos a nivel nacional y bueno, la idea es poder mostrarles cómo interactuar con la página de AFIP y los trámites y las presentaciones y todo lo que conlleva poder tener un cliente monotributista. Es buen inicio para los estudiantes que ya se vayan interiorizando en este tema porque generalmente es la puerta de ingreso al mundo laboral que ellos tienen. Exactamente, como bien lo dices, es una forma de poder ir llevando un poco más al plano de la realidad todo lo que uno viene incorporando como conocimientos. Bueno, ya hace algunos años atrás yo también fui egresado de esta universidad, lo cual a mí me enorgullece poder estar ahora tratando de acercarles a alumnos un poco del conocimiento del ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Y básicamente recuerdo cuando uno egresa de la facultad es como que se choca con que la realidad es un poco diferente a lo que uno fue incorporando, pero en realidad lo diferente es directamente el ejercicio de la profesión. Entonces, estos talleres como bajada, a mi entender, son muy positivos. ¿Qué aspectos de este régimen de monotributo han cambiado en este último tiempo? ¿Qué los estudiantes deben saber? Bueno, el régimen simplificado hace varios años, que está vigente, como su palabra lo indica, lo que trata es de simplificarle a un contribuyente la parte impositiva. Ha tenido algunos cambios, el último es ahora la reforma tributaria de diciembre del año pasado, no con muchos aspectos, básicamente siguiendo la misma idea de tratar de simplificar trámites, simplificar requisitos y uno lo que trata ahora de mostrarle a los alumnos es cómo aplicar este régimen ante un contribuyente, qué documentación solicitarle, qué variables considerar o tener en cuenta para que esté correctamente encuadrado y no tener algún inconveniente con el organismo de control que es la AFIP. ¡Gracias!